Y no me despido, me despido de los escenarios, como bien dicen, pero no de los amigos que son. Ustedes lo han demostrado a través de los años y años y años y generaciones. Y mira, nos llevan a dar algo tan hermoso, tan transparente, con los tres ángeles. Y eso lo agradezco a todos. A todos. A todos. Las Vegas International Press Association, la institución internacional de prensa, radio y televisión, con sede de Las Vegas, Nevada, otorga la presea máximo u hispano a Camilo VI por su casi medio siglo de brillante trayectoria artística. ¿Cómo te uso el micrófono? ¿Sí? Pablo Castro Zavala, presidente de Lerwin Luna, vicepresidente. Juan Carlos Valdés, director de Relaciones Públicas. Inés Castro, directora de Asuntos Gubernamentales. Lo que dice esta presea, esperemos que la conserve de todo corazón. Sus amigos, su público de Las Vegas, Nevada. Gracias. Que también agradecemos la presencia de Ángela Carrasca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por honrarnos con tu presencia en este homenaje que le adiós. Que hoy ella ilumina, esté donde esté. Muchísimas gracias, sobre todo en la zona de la mañana. No, decir solamente que para mí es un placer el estar aquí con todos ustedes, haciendo algo que es merecido. Eso es algo que no se puede obviar. Quiero decir que Camino Sexto es uno de los grandes de la música, no solamente como compositor, sino como artista. Y el que las veas, que es un lugar donde el espectáculo es algo tan importante, el que se le dé una presea de cuartillo. Como esta, pues es algo que se merece mi amigo. Así es que muchísimas gracias. Yo me siento muy feliz. Gracias. También quiero comentarle a Camino Sexto, como vicepresidente del Paseo de la Fama de Las Vegas, también como misión que tenemos es de honrar a figuras tan representativas del espectáculo, no solo latinas, pero anglosajonas como Elvis Presley, Wayne Newton, los magos alemanes Siegfried y Roy, que ya cuentan con una estrella en la capital mundial del entretenimiento, club de fans que tienes por toda Latinoamérica, público de Las Vegas, nos han pedido, se nos han acercado para solicitarlos de la manera más atenta que se pueda procesar una nominación para que Camino Sexto también tenga una estrella en Las Vegas y que definitivamente es merecedor de ella. Entonces, me gustaría procesarla con el comité directivo, con nuestro comité. Y no sé qué piensa al respecto, Camino. Es un honor, es un honor estar aquí. Y que, aunque me haga piso, pero que me hagáis todos los días. Bueno, pues vamos a trabajar nuevamente en esto y vamos a continuar con el programa porque por aquí nos va a contar Luis. Muchas gracias. Para continuar con esta ceremonia quisiera pedir que se presente aquí en el escenario dos representantes del Estado de Nevada, por favor, con la sentencia, gracias. Y nuevamente las damas primero. La señora Silvia Pérez, señor representante de la legislatura del Estado de Nevada y Paul Quiroz, él es el comisionado estatal. Gracias Luis y nuevamente gracias a todos los medios también por estar aquí acompañando y viniendo a este esfuerzo en nombre del Estado de Nevada, a nombre del gobernador y del comité de senadores del Estado de Nevada le damos la bienvenida, Ángela Carrasco.